Hola de nuevo a todos amantes del DVD, aquí en nuestro tercer programa de edición especial coleccionista. Una gran edición de un queridísimo actor en su día, Kevin Costner, con su debut en la dirección Bailando con Lobos, consiguió nada más y nada menos que 7 Oscars. Esta edición la sacó Filmax hace ya casi 10 años, incluía dos discos, la versión del director que duraba casi 4 horas y la versión de cine que duraba casi 3 horas. Empezamos con la crítica avanzada. Crítica avanzada. Audios, dos pistas, castellano e inglés. Subtítulos, uno, castellano, ya está. Sonido 5.1, pero como debe ser. Pantalla 4.3 LB. Para que no lo sepáis, LB es Letterbox, o sea, se buzón. Porque la pantalla, cuando es panorámica, los americanos cuando ven las bandas negras, decían que da como un mirar a través de un buzón de correos, por eso lo llaman pantalla Letterbox. Podrían haberlo llamado panorámica guay de screen, como hacen muchas veces. O como todos sabemos, ¡ESCOPI! Que por cierto, así se rodó esta película. Disco 1, versión del director de 240 minutos. Menos interactivos y biofilmografías de director y actores. Y luego, disco 2, versión de 180 minutos. Esto ya no te pone ningún extra. Y ahora pasemos al visionado. Acabo de perder un minuto de mi vida. Nos trajamos el logo de Filmax por huevos. Luego viene el aviso legal. Ahora vienen los otros 30 segundos. Una película ganadora de 7 Oscars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bailando con lobos. ¡Sí! Es lo que acabáis de ver. Y no lo podemos pasar. Nos lo tenemos que tragar cada vez que pongamos el DVD. Y sí, está en los dos discos. Eso sí, la parte donde te enseñan los 7 Oscars me recuerda a Mazo a Barrios de Samo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Llegamos a un menú que la única diferencia entre el disco 1 y el disco 2 es que en el primero pone el montaje del director. Y en el segundo pone película. Vamos a poner la película. Tal y como decía la carátula, está en 4 tercios. Sí, pero está en Letterboxd y en su formato original, que es... ¡ESCOPI! Tú eso lo ves en un televisor 4 tercios y claro, no te molesta en absoluto. Pero tú pones eso en un televisor panorámico y tienes que meterle un zoomaco para que eso sea grande y se adapte a ese televisor. Que además llega la cagada de que están los subtítulos ahí, en dos líneas. ¿Y qué ocurre cuando le damos al zoom? ¡Olé! La segunda línea a tomar por culo. La imagen no está tan bien como se esperaba. No se note en ningún momento que esté restaurada. Ha sido dividida en 12 capítulos. ¡Sólo! En la versión del director hay cachos que duran entre 10 minutos y 30 minutos. Pasad del capítulo 2 al capítulo 3. Ya veréis qué salto pegáis. Del minuto 11 al minuto 41. ¡Tomba ya! Muchas ediciones de versiones extendidas te vienen con una lista de los capítulos mostrándote las nuevas escenas. Aquí no. Aquí. O te la conoces ya de primeras o no sabes lo que hay de nuevo. Viejo. O eso sí. Fíjate. Pone que la versión dura 240 minutos. Dura 223. ¡17 minutos menos! Pero hay una cosa que lo pone abajo del todo. Aquí pone que es la versión del director de 240 minutos. Pero si miramos más abajo y leemos color duración 224 barra 173. Sí. La versión de 180 tampoco dura 180. Dura 173. 7 minutos menos. Y luego después de todo esto pasamos al sonido. Ponemos la versión del director y nos encontramos tres pistas de sonido. Castellano 5.1, castellano en estéreo y inglés en estéreo. No venía en la carátula. Solo venía el 5.1. Pero coño, cabe. Cabe. Lo podríamos haber puesto también. Leche. El 5.1 no es un 5.1 real. Tiene sus cosas realistas. Las voces están bien situadas en el centro. Pero los efectos no están bien del todo. No están bien situados. Solo venían estar uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Pero no, están muy remezclados. Yo creo que sí, es un falso 5.1. Pero es el menos falso que he llegado a ver en muchas veces. Luego, las pistas en estéreo. Son flojísimas. O sea, vale, sí, es estéreo. Pero están en un volumen mucho más bajo. Llegamos a la versión de cine y no está el 5.1. No está. Pero siguen estando las mismas dos pistas en estéreo e igual de flujo. Llegamos a los subtítulos. La versión del montaje del director te viene con dos pistas de subtítulos. Una para todos los diálogos en castellano y una solo para los diálogos de los indios. ¿Qué ocurre? Que esta versión hay veces que no activa los subtítulos de los indios, que son los que tendrían que salir por defecto. Y encima no puedes cambiarlos. Porque están bloqueados. Tienes que salir de la película, ir al menú, poner los subtítulos y volver a película. Eso sí, luego vamos a la versión de cine y a eso no hay problema. Porque solo están los subtítulos de los indios. No hay más subtítulos. Y también están bloqueados, hijos míos. No podéis quitarlos. Luego llegamos a los extras. No hay extras. Ni en el primero ni en el segundo disco. No hay extras. Es más, hay un librito. Estos son los extras, hijos míos. Este librito son los extras. Mira el lado positivo, al menos te lo puedes llevar y verlos en el metro. Eso sí, gracias a nuestros compañeros de ZonaDVD.com conseguimos descubrir que en el disco 2 existe una pequeña Featuret, alias Little Making Of. Dura unos 3 minutos. Está dentro del disco 2 veces. No puedes acceder a él. Es imposible. Eso sí, tócate los cojones. Entonces, no, tiene audio. Esta, ya vamos a... Nota por mi cara. Nota por mi cara. La imagen. Vale, es el formato original en... ¡Escope! Vale, tiene defectos. Cuando lo vayáis a ver en el 16.9 se va a ver como el culo por el zoom. Pero he de decir que, a ver, he visto cosas mucho peores en 4 tercios, eh. Así que voy a decir que se llama una prueba de rapado. El sonido. Nos presentan un 5.1 más o menos realista, que no digo que lo sea, que solo está en el montaje del director. Y luego dos pistas en estéreo bastante flojas. Pongo un suspenso. Extras. Vale, los únicos que dicen que hay, no hay. Vienen en el librito. Y luego el único extra que merecía más la pena está dentro del disco 2, escondido y sin sonido. ¿A qué vamos a pensarlo? ¿Suspenso? Así que en general, esta edición se lleva un auténtico ¡SUSPENSO! La película ha vuelto a ser rescatada en la actualidad por la distribuidora de IdaFilm, sacando una edición de 3 discos. Está en la versión del director y ¡EXTRAS! Y ya para finalizar este programa, vamos a contestar una de las preguntas que nos habéis mandado en los mails. Gracias, chicos. Vamos a contestar la pregunta de María, de Barcelona, que me pregunta... ¿Cuántos DVDs tienes? No solo hay estos aquí detrás, eh. Tengo una colección de casi 2.000 películas, exactamente 1976, según el Excel. Eso sí, si alguien quiere colaborar con alguna, aquí todavía hay sitio de sobra. Y hasta aquí el tercer programa de Edición Especial Coleccionista. Podéis escribirnos aquí, como siempre os enseñamos. Y recordad, cualquier pregunta, duda, consejo, rectificación, cualquier cosa, ¡decídnoslas! Si nos preguntáis cosas, las contestaremos en el programa. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!